Gracias por ver el video. ¡Izquierda! 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 ¡Estira las manos! ¡Estira las manos! ¿Lo tienes? ¡Lo tienes! ¡Alicia! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Muy bien! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira recto! ¡Fuerte! Es mejor, pero los tubos al mismo paro son muy bien. Bueno, yo lo que tengo es que los preparo. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Llevan dos tubos de 1,20! ¡Igual que los que tenemos ahí! ¡Alto me a tirar! ¡Llevan dos tubos de 1,20! ¡Derecha! 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 ¡Tira! ¡Vea! ¡Vea! ¡Alicia! ¡Quieta! ¡Pumba! ¡Póngelo! ¡Vea! ¡Alto me a tirar! ¡Derecha! ¡Alto me a tirar! ¡Derecha! 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 ¡Tira! ¡Fuerte! ¡Bumba! ¡Vea! ¡Vea! ¡Gírate! ¡Ve! ¡Cógelo! ¡Va, doña! ¡Alicia! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡180! ¡Gírate un poco más! ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡Todo recto!